Esto corresponde al sector militar, pero también este sector militar tenía las mismas características que todas las viviendas tenían. Observen estas ventanas. Cuando veamos estas ventanas en arquitectura rústica, en la arquitectura pirja, porque son piedras pequeñas que están unidas con barro, en la arquitectura pirja, cuando veamos en este tipo de arquitectura estas hornacinas o ventanas ciegas sirven como alacenas para colocar allí de repente algún objeto, doblar la ropita y guardarlo allí, ¿no? Hacer algo así. Esa es la función. Pero en caso de los templos, cuando visitamos los templos, por ejemplo, de Oriente y Tambo, las mismas ventanas, pero un lugar donde colocaban los ídolos y las ofrendas, ¿ya? ídolos y ofrendas. Percheros, trabajados en las mismas piedras, ¿se dan cuenta? Piedras a manera de percheros o colgadores, donde, en este caso, siendo soldados, sus instrumentos de guerra, sus ondas, colgarían en ese punto. ¿No se ha hecho? Así que me ayudaba. No hay muchas ventanas abiertas. No, hay ventanas abiertas. Porque hace frío. Pero, sin embargo, en la parte superior, presentan muchas ventanas abiertas. Porque estamos hablando de un sector militar. El sector militar, obviamente, tiene que tener un nivel para poder observar, ¿ya? Entonces, este es el sector militar. Cantus Rakai. ¿Ya? Cantus Rakai. Miren qué belleza. Ay, ya vamos a tener una vista espectacular, vean. Igual, aquí, ventanas ciegas y los percheros. De aquí vamos a tener una vista. De aquí vamos a tener una vista. ¿Quieren? Uh, no, está muy lejos. ¿En dónde? Hasta allá, muy lejos. ¿Hasta dónde? Hasta allá, ve a toda la gente. Ay, santo, si esto es un poblado completo. Qué hermosura.